Bueno señores, Fede Pelati, fuerte aplauso para él. Nos conocimos hoy tempranito en la radio, arrancamos juntos y vamos liquidando el viernes juntos también. Temprano hoy, para conocer esta historia que tiene que ver con un invento marplatense que ha dado que hablar, que da que hablar en el mundo y que va a recorrer el mundo. Literalmente, lo va a recorrer porque se trata de una valija, la valija del futuro, la valija inteligente. Creación de este muchacho de 26 años. 26, recién cumplido, sí. 26 años, bueno, se prende la lamparita de la valija que hoy tiene nombre, que se llama Plibo. Exactamente. ¿Se prende la lamparita en qué circunstancia y cuándo? Se prende trabajando en un hotel acá de la ciudad y un poco viendo la gente entrar, además de la valija, en portatrajes. Sí. Y ese fue el principio como el disparador de, no puede ser que no haya algo para solucionar esto, ¿no? Viste que es un clásico, cuando tenés que viajar, tenés que ir a, no sé, me pasa a mí, cuando voy a conducir un evento, ponele, o al tipo que viene a una convención, el traje, es molestísimo. Estás como haciendo malabares, la valija, el traje, para que no se arrugue. Bueno, dijiste, hay que inventar algo para esta gente. Hay que hacer algo para poder transportarlo bien, poder transportar más de uno, porque ese también es otro problema. Claro. Más que el que lleva uno ya es un problema, más que el que lleva tres. Sí. Y bueno, empezamos con eso, después fue a llornarlo con todas las cosas eléctricas que hoy el mundo está requiriendo, ya como GPS con tracking en todo el mundo, cargador para celular, balanza, apertura con huella dactilar, y bueno, de ahí arrancamos este viaje. Todo eso tiene la valija, pero parte de esa primera patente que hiciste vos, que era un sistema para poder dejar la ropa ahí, colladita. Claro, que la patentamos, hoy está patentada en 149 países, tenemos cinco hoy, arrancamos con esa y hoy tenemos cinco. Bueno, digamos, le pasa a mucha gente, tener una idea que en un momento te parece que está buenísima, la mayor parte se descartan porque decís, bueno, no, qué sé yo, ¿no? A todos se nos ocurre una idea que por ahí puede ser potencialmente comercializable o exitosa, otras no, pero la mayoría quedan abandonadas, porque seguís en lo tuyo, porque no crees demasiado, porque por ahí no encontrás a alguien que te empuje y te diga, no, sí, está buenísimo. ¿Cómo das ese paso? Es decir, bueno, invento esta patente o se me ocurre este invento, ¿cómo es que das el siguiente paso? Esa noche vas a tu casa y te quedas dando vueltas en la cabeza, la dibujás, ¿cómo fue? En mi caso fue hablar con un amigo que es diseñador industrial y empezar a ver, a darle un poco de forma y que deje de ser una idea y tratarlos de pasar a la realidad. Pero la verdad es que es complicado porque no es fácil, pero creo que si se tiene un poco de ganas y se cree, se pueden saltear los obstáculos. Bueno, siempre, digamos, en este tipo de inventos, lo ideal es ir a buscar un diseñador industrial que Mar del Plata tiene su carrera y que tiene muy buenos además. Muy, pero muy buenos. A nivel ya internacional. Hay muchos que están trabajando con algunas de las empresas más grandes del mundo. Y bueno, si están viendo las imágenes, creo que está bastante claro que están a un nivel internacional los chicos. Sí, totalmente. Siguen siendo los diseñadores de acá los que hicieron la valija definitiva. Exactamente, son los de equipo hoy y van a seguir siendo ellos. Tenemos gente de afuera también que se sumó, pero el núcleo, el núcleo es el núcleo de acá Mar Platense. Bueno, y tu amigo diseñador que te dice, está bueno, hace un dibujo y hay que hacer un prototipo, ¿cómo es eso? Bueno, lleva todo un desarrollo, ¿no? Que los chicos que son diseñadores, la gente que está viendo, debe saber bastante más, pero lleva todo un desarrollo, se hacen prototipos después, pruebas y todo. Pero sí, es un largo proceso. De hecho, a nosotros nos tomó dos años llegar a lo que están viendo hoy. Pero bueno, ya estamos. Bueno, en ese proceso, digamos, también hay una apuesta, porque el diseñador, bueno, este era tu amigo, pero seguramente te vaya a cobrar, hay que hacer el prototipo. Quiere decir que no hay que perder la fe en esa idea. Ni hablar. No, y después, de hecho, después de tener todo terminado, también hay otra realidad, que es a ver si se puede hacer eso, ¿no? Que se diseñó y puede estar moviliendo en un papel, pero después hay que llevarlo a la realidad. Y después viene la parte de los ingenieros. Bueno, claro. El gran dilema entre diseñadores e ingenieros, que sueñan los diseñadores, y después esos ingenieros hay que llevarlo a la realidad. Pero creo que si hay un buen mix, se puede lograr algo como lo que están viendo. Bueno, tenías esta idea en la cabeza, mientras tanto seguías trabajando, recién casado. Recién, recién casado. ¿Se transforma medio como una obsesión? ¿En algún momento tu mujer te dijo, bueno, pará con la locura esta de la valijita? No, 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 no. Por suerte, mi mujer no. Eso es fundamental también, digamos. Tener gente que diga, bueno, vamos a apostar por esto y vamos a creer. Si hay alguien que te apoye, el entorno. Y la realidad que hoy te decía que es difícil porque también de afuera, muchas veces pasa que se ve como, bueno, tiene una idea, ¿viste? Como tenemos todos. Sí, bueno, claro, sí, sí, sí. Lo bueno está cuando se llega a hacer realidad, que ahí, bueno, como cambia, como... Yo te dije que se iba a dar. Claro, yo siempre te tuve que, papá. Y hablar el famoso. El amigo del campeón. Pero bueno, todo este proceso, digamos, hoy ves la valija terminada, ahora vas a contar cuándo se empieza a comercializar, porque ya es una realidad. Pero en el medio salía a buscar guita, que no tenías. En el medio empezamos un proceso de buscar inversores, sí. Y eso es un poco lo que también hace despegar el proyecto, hace que lo podamos patentar en todo el mundo. Todo tiene costo, ¿no? Tener un equipo. Por supuesto. Además tener gente afuera en Estados Unidos trabajando, lleva un montón de gastos que, bueno, que son reales y sí, hay que conseguirlos. ¿En algún momento pensaste más, sí, le vendo la patente a alguien y ya está? Sí. Sí, sí, al principio fue como, la idea era vender la idea del sistema. Es como la más fácil, que me den la que haya y me voy a la casa. Sí, sí, claro. Y pienso otra en Hawái. Sí, claro, sí. Pero, no, después en un principio también fue como, en su momento dijimos, bueno, vendámosla, en otro momento dijimos, bueno, no, no la queremos vender. Vamos a ir a vender. Podiéndola vender, dijimos que démonosla y hagámosla nosotros. Es un mercado hipercompetitivo. Totalmente. El de la valija con jugadores en el mercado de muchos años, muy instalados. ¿A los que fuiste a ver? Sí, a los que me llamaron. ¿Te llamaron? Sí. Es increíble. ¿Cómo es ese llamado? Ese es un poco lo que también fue un poco el empujón para decir, che, vámonos a nosotros. Sí. Porque había un interés, veíamos el interés que había, con algo que estaba bastante distinto a lo que estamos viendo hoy. Sí. Pero es un mercado que cada vez tiene más gente nueva adentro. Totalmente. El mercado de los viajes se ha extendido. Hay muchos más pasajeros y muchos más viajeros en todo el mundo. Y la necesidad de tener una especie de usina propia, digamos, para las esperas y demás, ¿no? Con esto podés cargar el celular, la podés seguir, tiene geolocalización, podés saber dónde está tu valija en este momento. En todo el planeta. En todo el planeta. Bueno, además de la comodidad para los trajes, ¿qué mantiene? Sí, en realidad hay algunas que ya tienen cargador para celular, algunas cosas tienen. Ninguna tiene como esta que tiene cargador por aproximación, que vos dejás el celular y ya lo cargas sin enchufarlo o nada. Ok. Pero, en realidad, la gran característica es el sistema para colar las perchas, que eso es algo que no lo tiene nadie y no lo puede tener nadie porque lo tenemos justamente patentado. Porque vos tenés la patente. Exactamente. Excelente. Bueno, vas, conseguís el inversor y empieza todo un largo camino. ¿Todo esto, digamos, lleva dos años? Dos años. Nosotros llevamos dos años, un año y medio ya con todo full, full corriendo. Sí. Bueno, en eso me decías hoy, te dio una gran mano la Cancillería Argentina. La Cancillería Argentina y mucha gente del gobierno que también uno no está familiarizado con eso. Claro. Pero la verdad que la Cancillería y las embajadas argentinas en todo el mundo hacen un trabajo que es excelente y muy, muy competitivo de primer nivel. A todos los que tienen una idea, digamos, que puede explotar en todo el mundo, te sientan con inversores, con empresarios. Totalmente. La Cancillería, somos argentinos y un poco una parte de la cancillería es la parte comercial. Totalmente. Y tienen una ayuda que a veces la gente la desconoce, pero es increíble. Bueno, pasa la idea loca de algún momento de vender la patente, llega el momento de hacer la valija. ¿Qué la hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el diseño definitivo? ¿Cómo trabajas con eso? Hoy me decías, tenés unas 15 personas trabajando en el proyecto. Sí, 15 personas acá en Argentina. Tenemos casi 5 o 7 más en Estados Unidos. Y en el momento de fabricar, uno obviamente por un tema de costos y de que hoy la realidad es que todas las empresas más grandes están fabricando ahí. Piensa en China, Shenzhen. Y ahí fue donde fuimos nosotros, que es donde fabrica Apple y Samsung hoy en la actualidad. Bueno, esta idea que tuviste laburando en un hotel, te llevó a China, te lleva ahora a estar listo para ir a varios lugares del mundo. El 31 es el lanzamiento. La gente va a poder comprarla en principio por un sistema de crowdfunding, que es esto, economía colectiva, digamos, a un precio especial. Exactamente. 60% off el mes del lanzamiento. Perfecto. Tendrá su valija después de unos días y ahí empieza a comercializarse en todo el mundo. Ahí ya salimos y ya salimos en real time, como se le dice, en todos lados ya vendiéndola. El cielo es el límite. ¿Con qué sueñas? Exactamente. Tenemos algunas sorpresas que, de lo que le decimos a la gente, se van a ir enterando. Pero tenemos bastantes mercados también que estamos mirando para agarrar y creo que se van a sorprender cuando vean todo. Bueno, recuerden este nombre, Fede Pelati, producto 100% marplatense. ¿Educado en Mar del Plata? En Mar del Plata. ¿Escuela? Newton. Isaac Newton. Sí, mirá. Bueno, educado en Mar del Plata, conquistando el mundo, en un segmento difícil, pero donde tiene grandes chances y un gran futuro promisorio. Regalo de Balcarce para que te lleves. Gracias.